¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos del Instituto Tecnológico de Sonora. El tema que estamos abordando es diseño gráfico de diapositivas para presentaciones orales en la ciencia. Su objetivo es abordar diferentes aspectos de las presentaciones orales para elaborar material visual atractivo, además de motivar la confianza del expositor delante de audiencias científicas. En esta ocasión vamos a tratar el tema Principios del Diseño Gráfico, parte 3. Bien, los principios básicos para presentaciones científicas son la sencillez, la unidad, el énfasis y el equilibrio. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. ¿Qué es la sencillez? La sencillez es proyectar una sola idea en cada diapositiva, que tenga de 15 a 20 palabras como recomendación. Que esas frases sean expresivas, sean sencillas, fáciles de leer y con un solo estilo de letra. Después tenemos la unidad. ¿Qué es la unidad? Como se describe aquí mismo en esta imagen, la unidad es la relación de los elementos visuales para que cumplan una misma función. Es decir, es la integración de todos los elementos que componen la diapositiva, ya sea textos, título, imágenes, de tal manera que todo se vea integrado como un mismo mensaje. La unión se puede lograr aplicando o utilizando líneas, flechas, formas, colores o texturas. Es cuestión de práctica y de creatividad. Luego tenemos el énfasis. Ya que se ha manejado una sola idea por diapositiva, logrando la sencillez y la unidad, aún así es importante que en ocasiones hay que destacar un elemento entre todos los que están en la diapositiva. Para eso se utiliza el énfasis. Y el énfasis, como se indica aquí, se puede lograr con el uso del color, el tamaño o la perspectiva. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen muy adecuada, donde utilizamos el color rojo en la imagen para destacar esa parte de la presentación que queremos compartir con la audiencia. Y finalmente, de estos cuatro elementos del diseño gráfico, tenemos el equilibrio. El equilibrio se refiere a la distribución de los elementos en la diapositiva, de tal forma que todo el conjunto proyecte armonía. ¿Ustedes creen que esta diapositiva proyecta armonía? Yo creo que no, porque por acá está un letrero, por acá está otro, por acá está la imagen. Entonces, esta diapositiva no tiene equilibrio, no tiene unidad. Esta es la forma correcta de tener equilibrio. Entonces, por eso estamos indicando que debe haber un equilibrio formal y un equilibrio informal. Es decir, puedo acomodar todo integrado. También puedo ser creativo y acomodarlo de otra manera informal. Y aún así, tener sencillez, unidad. Muy bien. Ahora pasamos a algunas recomendaciones sobre formato, legibilidad, tamaño y color. En cuestiones de formato, dependiendo del tipo de información que se quiera mostrar en la diapositiva, es el formato que se recomienda. Por ejemplo, cuando se trabajan los resultados, para datos que cambian en función del tiempo, que son continuos, se recomienda el uso de gráficas, de líneas o de tablas. Para datos de puntos específicos en el tiempo, que son discontinuos, ahí se recomienda el gráfico de barras. Para partes de un todo, por ejemplo, una gráfica tipo pastel. Y para datos ya muy precisos, puedes utilizar una tabla. Algo más que se recomienda muy interesante es explorar el visual vocabulary o el vocabulario visual, donde se da una amplia recomendación de qué tipo de gráficos utilizar cuando se tienen resultados cualitativos o cuantitativos. En internet, los invito a visitar y a explorar esta página de vocabularios visuales. Está muy interesante porque en esta página se tienen varias recomendaciones, dependiendo del tipo de resultados que tengas, recomendaciones de cómo graficar. Entonces, te invito a que la explores. Tiene muchos tipos de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, ahí te dejo al final de la presentación el enlace para que tú puedas darte tiempo de hacer la exploración. La siguiente recomendación se llama regla de los tercios. Este es un campo visual. Si tú puedes ver la imagen, tiene como las líneas que utilizamos para ese juego del gato. Es una manera de dividir la diapositiva que nos ayuda a acomodar la información que queremos incorporar a esta diapositiva. Entonces, esta es la imagen que representa la regla de los tercios. En la primera parte, dice los títulos o textos claves se colocan en el tercio superior. Casi siempre ponemos el título de la diapositiva aquí arriba. Y luego por acá, en este primer tercio a la izquierda, dice el texto se alinea en el tercio izquierdo, aunque también lo puedes poner por acá hasta la derecha para cambiar el estímulo. Y todo el espacio que queda, pues se puede incorporar, ya sea una imagen, una fotografía, una tabla, una gráfica, aquella imagen, la parte visual que es muy importante en las diapositivas. Ahora, continuando con el formato, el expositor debe especificar visualmente la cantidad de detalles que desea mostrar a la audiencia. Acuérdate que luego tenemos mucha información y no sabemos cómo acomodarla. Aquí vemos las siguientes recomendaciones, continuando con esta sección de formato. Bien, si tienes un grupo de puntos sin orden específico, se recomienda usar el listado señalado con puntos, lo que conocemos como las viñetas. Si es un grupo de puntos con orden específico, entonces se recomienda de las viñetas utilizar el listado numerado. Si hay una interrelación o pasos de un proceso, entonces se recomiendan los diagramas de flujo. Con el SmartArt, uy, ahora tienes grandes posibilidades de ser creativo. Luego, si lo que se va a mostrar son conceptos, acuérdate que no se trata de copiar y pegar textos completos de la tesis. No, lo que se trata es de convertir los conceptos a imágenes y se utilizan las ilustraciones y la ayuda de los textos guía. Eso es muy importante. Bien, luego tenemos ahora la legibilidad. ¿A qué se refiere? Pues aquí te puse tres textos de lo que indican que es la legibilidad. Dice depende de cuatro elementos. Tipo, tamaño, contraste del fondo y de los elementos visuales con el texto y la cantidad de texto. Entonces, como podrás ver en estos tres textos, pues en este casi ni se lee porque el tipo de letra ni el tamaño de letra es conveniente. Aunque haya contraste del color de la letra con el fondo de la diapositiva, pues todo lo demás no cumple. Luego este que está abajo tampoco es un tipo de letra que todos puedan leer y el tamaño también es muy pequeño. Entonces, la legibilidad es que lo podamos leer y lo podamos leer desde donde estamos sentados, que a veces estamos muy, muy atrás. Entonces, te pregunto, ¿cuál de estos dos se lee mejor? Es muy común que en las exposiciones de las tesis, inclusive en los seminarios o cuando están en congresos, no se vea la información que está en la diapositiva porque no tuvieron el cuidado de revisar el contraste de color entre el fondo y el color de la letra que utilizaron. Así mismo, a veces se ve muy mal que se utilicen varios tipos de letras en una diapositiva. Entonces, como puedes ver, de estos dos ejemplos, esta es la que es más legible y esta definitivamente pues no sirve. Entonces, ten mucho cuidado porque recuerda que también a veces en la pantalla de las computadoras se ve muy bien, pero cuando se va a proyectar no se ve nada bien y es muy malo eso de decir en la plena exposición, aquí parecería que hay esto. Vale más prever todas esas situaciones aplicando estas recomendaciones. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de la legibilidad porque luego también pues les da por experimentar con los fondos. Entonces, aquí tenemos contraste entre textos y fondos. Acá dice otra vez la pregunta, ¿cuál se lee mejor? Entonces, siempre se va a recomendar que si el fondo es oscuro, la letra sea muy clara o viceversa. Cuando tenemos un fondo claro, pues que la letra sea oscura, pero de ninguna manera se recomienda usar, por ejemplo, como en este caso, que haya textura en el fondo porque, como ustedes pueden ver, no se lee lo que dice. Y entonces la audiencia pues dice, pues eso no está tan interesante, pierde interés, se enfada con ese tipo de detalles. Bueno, ahora vemos el tamaño. Recomendaciones para tamaño. Acá también te pongo, fíjate un título, te lo estoy poniendo en 44 puntos, que se ve bien, pero es, como decimos, es un, vamos a decir, es incorrecto utilizar 12 puntos o menos porque esto no se lee. Es muy común, por ejemplo, que en las tablas de resultados que pongan ese tamaño de letra y no se lee, no se ve. Entonces, lo más recomendable es usar al menos 24 puntos, ¿verdad? Entonces, hay que estar siempre revisando esto, sobre todo por la distancia que se tiene con la audiencia donde estén sentados. Bien, luego tenemos esto del tamaño de las tablas de resultados. Aquí lo que se recomienda es que se tengan, no esas grandes tablas que de repente tenemos y ponen la tabla tal cual. La copian y la pegan de la tesis a la presentación. Aquí van a tener que elegir, puedes poner la tabla como de fondo y luego hacer algún efecto que traiga hacia el frente los resultados que quieres destacar cuando haces el énfasis. Pero no se recomienda de ninguna manera poner la tabla completa porque luego es tan pequeñita la letra que no alcanzamos a ver los resultados como audiencia. Y entonces eso demerita mucho la exposición. Y finalmente, pues vemos el caso del color. El color, pues se sabe que no tiene efecto sobre el aprendizaje, pero sí incrementa mucho el interés de la audiencia. Tiene mucho impacto los colores brillantes como el rojo, el naranja, el amarillo. Atraen mucho la atención, solo que te recomendamos que no abuses de ellos. Hay que usarlos, ¿verdad? Este, con medida. Y bueno, pues hemos terminado esta parte donde hemos revisado los principios básicos del diseño para aplicarlos a nuestras diapositivas y que éstas se vean mucho mejor. Lo que queremos es que se puedan leer. Y entonces estos principios fueron la sencillez, la unidad, el énfasis y el equilibrio. Y además hemos visto algunas recomendaciones sobre formato, legibilidad, tamaño y color. Aplicados estos principios y estas recomendaciones, seguramente tendrás muy buenas diapositivas, no tanto tan bonitas. Lo más importante es que las podamos leer, ¿verdad? Que la audiencia pueda estar junto contigo dando seguimiento a lo que estás diciendo y a lo que estás mostrando en tu material de apoyo visual. Bien, te dejo aquí las referencias de los materiales. Aquí está el vocabulario visual que te recomiendo explorar. Está muy interesante. Y de nuevo te recomiendo el manual de la comunicación en la ciencia y su aplicación en la propuesta de tesis de las doctoras Ana María Calderón de la Barca de Rosario Román. Y te recuerdo que todas las imágenes que están usadas en este video son de esta página del Free Pick que nos ofrece muchas imágenes con licencia libre, Creative Commons. Yo soy la maestra Laura Gasos del Instituto Tecnológico de Sonora. Y te dejo mi correo por si tienes preguntas, dudas o comentarios. Es laura.gasos.edu.mx Te deseo mucho éxito en tus presentaciones.